Voy a cantar, cabido y fiesta Traigo entre la válvula Y traigo entre la válvula Y traigo entre la válvula Traigo entre la válvula Y 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 traigo entre la válvula Madre, no te da una vida ahí, ¿por qué me alejo? En mi destino, piedra y un camino, dueño de la vida en el pecho de tu vida. Soy peligro, sueño de la vida en el pecho de tu vida, soy peligro. La vida en el pecho de tu vida, soy peligro. La vida en el pecho de tu vida, soy peligro. Y llego cantando, y así que nadie me senta a mirar, me voy llorando. Y llego cantando, y así que nadie me senta a mirar, me voy llorando. En mi destino, piedra y un camino. Soy peligro, sueño de la vida en el pecho de tu vida, soy peligro. Soy peligro, sueño de la vida en el pecho de tu vida, soy peligro.